Domination, Seatown, dominando el Seatown, dominando Seatown, vamos a jugar un Domination, usando una clase, Special Air Force, Special Air Service, y ya estamos, vamos a, ya está capturado, y que vemos por aquí, un cañón, y que es esto, gallinas, gallinas, mira como bailan, que lindas, las del Rubius, mueran, 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 gallinas, mueran, jajajajajaja